Meditación para obtener integridad crística Realiza estas afirmaciones para tu curación y la de quien quiera que la necesite en cuerpo, mente o espíritu. Comienza con una oración al arcángel Rafael y a los ángeles de curación mencionando el nombre y la circunstancia de la persona necesitada. Visualiza una luz blanca y verde envolviendo a la persona enferma y los órganos enfermos o lesionados. Visualiza cómo los ángeles dirigen la luz a la zona del cuerpo que precisa curación. Luego imagina el cuerpo entero saturado de una intensa luz blanca y verde que sana cada célula. Visualiza ese cuerpo libre de la dolencia. Yo soy la perfección de Dios manifestada en cuerpo, mente y alma. Yo soy la dirección de Dios fluyendo para curarme y mantenerme íntegro. Oh átomos, células, electrones, en este cuerpo mío, que la perfección misma del cielo me haga ahora divino. Las espirales de la integridad crística me envuelven con su poder. Yo soy la presencia soberana que ordena, sé todo luz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!